Anoche, tres jóvenes fueron asesinados en el corregimiento de Aguas Claras del municipio de Ocaña, lo que generó temor y desconcierto en la comunidad. Los hechos ocurrieron pasadas las 8 de la noche en un establecimiento comercial de la zona. Hacia las 8 y 20 de la noche, en el corregimiento de Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Ocaña, Norte de Santander, se presentó el homicidio de tres personas, quienes se encontraban departiendo en un establecimiento público de la mencionada localidad. Hasta el lugar llegaron sujetos que, sin mediar palabra, dispararon contra la humanidad de los hoy fallecidos, emprendiendo la huida con rumbo desconocido. Según habitantes, las víctimas no son oriundas de esa zona, habían llegado a consumir bebidas embriagantes al lugar, cuando fueron sorprendidos por desconocidos quienes les dispararon en repetidas ocasiones. En esta zona del departamento, delinquen estructuras del Grupo Armado Organizado ELN, del Grupo Armado Organizado Los Pelusos y del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33. Las víctimas fueron identificadas como Saúl García Cárdenas, de 32 años, Elmen Ortega, de 31, y Jader José Santiago Ortega, de 29 años, dos de ellos residentes en la ciudad de la Norte de Ocaña.